Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los en el barrio San Carlos de Tuluá se quejan por la proliferación de roedores y culebras debido al estado de abandono en el que se encuentra un lote del sector. El estado de abandono de este lote en el que anteriormente funcionaba una cancha de fútbol ha traído consigo la proliferación de roedores, lo cual ha encendido la alerta de la comunidad. Es que estamos invadidos animales, no han puesto orden ahí en ese lote porque está lleno de basura, la gente ya llega y tira basura, no la han podado, nos están adentrando las ratas a las casas, culebras, mejor dicho hay de todo, zancudo, de todo lo que puede haber. Lo que hace es que dejaron abandonado esto, porque cuando funcionaba pues no había esta dificultad, pero lo que hace es que se fueron los de la Sarmiento, esto se invadió a animales. Hasta el momento nadie asume la responsabilidad. Uno habla pero pues nadie dice que lo vendieron a otra persona, entonces nunca hay una persona que verdaderamente se encargue de eso. Ellos exigen intervención inmediata por parte de los propietarios de dicho lote o entidades competentes, pues la integridad de niños y adultos está en juego. Pues para ver si nos colabora el alcalde o el municipio, a ver si nos pueden colaborar con eso, de podar eso y mirar a ver si de pronto nos quitan el animalerío de encima. A ver si nos pueden colaborar, a ver si mandan a podar, porque es que sinceramente estamos ya cansados de ponerle veneno a los animales, porque es que ya no es una ratica sino una ratotas. Entonces uno ya le da miedo a una picadura, hay niños, una mordedura a un animal de esos, entonces ustedes saben que una rata mejor dicho es peligrosa y una culebra peor. El lote ubicado sobre la carrera 22 del barrio San Carlos en Tuluá estaría en estado de abandono hace varios meses, desde entonces no se le realizaría mantenimiento. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.